Te invito a compartir la Palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, viernes 12 de abril del 2024. Primera lectura. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 34 al 42. Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín, después de hacer salir por un momento a los apóstoles. Dijo a los del Sanedrín, Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron, sus partidarios se dispersaron, y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente, igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso, ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos, y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo, llamaron a los apóstoles, y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús, y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 26 Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 6, versículos del 1 al 15 Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberiades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a Él y dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar, todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez, solo a la montaña. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión En el Evangelio de hoy, gobernar el universo es verdaderamente un milagro mayor que alimentar a cinco mil hombres con cinco panes. A menudo, la gente se maravilla ante milagros menos significativos simplemente porque son extraordinarios. ¿Quién sino aquel que creó las cosechas a partir de unos pocos granos es capaz de mantener el universo hasta hoy? Cristo realizó lo que Dios hace, multiplicar cosechas a partir de granos, convirtiendo cinco panes en sus manos. Con su poder, Cristo multiplicó estos panes como semillas sin necesidad de sembrarlos en la tierra. Este acto se presentó ante nosotros para elevar nuestro espíritu y nos permite admirar al Dios invisible a través de sus obras visibles. Después de fortalecer nuestra fe y ser purificados por ella, anhelamos ver al ser invisible, conocido a través de lo visible, no con los ojos físicos, sino con los ojos del alma. Jesús realizó este milagro para que los presentes lo presenciaran y se registrara para nosotros. Mientras la vista impactó a esos testigos, nuestra fe nos permite reconocer en nuestro ser lo que los ojos no ven, recibiendo así un hermoso elogio, ya que se nos dice, Dichosos los que creen sin haber visto. Jesús nos enseña una lección profunda. Lo que realmente salva y redime nuestras vidas no son las acciones razonables, calculadas y precisas, ni lo que medimos y hacemos. Solo el amor desbordante puede enriquecer nuestras vidas inicialmente. Los discípulos muestran escepticismo ante la propuesta de Jesús de alimentar a tanta gente. Les parece una solución imposible al problema. Sus cálculos no cuadran y no confían en las palabras de Jesús. Al igual que ellos, a veces vivimos preocupándonos por todo, limitando al máximo el amor y la solidaridad. Y al hacerlo, perdemos oportunidades y la esencia de la vida. Si no rebosamos de vida, simplemente la perdemos. Necesitamos tomar ejemplo de Jesús, prestar atención a los demás y construir presencias llenas de amor. Es suficiente ofrecernos con generosidad y compartir lo que hemos recibido de forma gratuita. Basta con hacer el bien. El Espíritu de Jesús busca hacer el bien a través de nosotros. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén. Gracias por escuchar el Evangelio de hoy. Dale me gusta y comparte con familiares y amigos. Y te invitamos a seguir a Morena Visión en todas nuestras redes sociales.